Música Muy buenos días nuestro doctor, todos los parejitas amadas de este su programa Matri Noviazgo. Muchas gracias una vez más por su sintonía. Hoy estamos aquí para traer tips, para traer matriherramientas, para traer pues toda una gama de recursos que nosotros hemos investigado, recursos que ustedes mismos nos han compartido a través de sus historias, a través de las consultas, a través de un acompañamiento que se hace activo cuando ustedes así lo solicitan y pues que ustedes sepan que sí, que sí se puede, que se puede disfrutar la relación, que se puede alimentar el amor día a día que es nuestro lema principal porque cada día se nos trae esa oportunidad. De sembrar en nuestra relación o sembrar en el ego. Y sembrar en el ego es una de las cosas como más efímeras que puede haber porque nos da un espaldarazo muy leve y momentáneo pero luego nos deja solos, nos separa de nuestra pareja, nos aleja de lo que es, lo que sí queremos en nuestra relación y hoy estamos aquí para traerles esos recursos que nos interesa, que ustedes guarden en esa cajita de herramientas para luego usar en el momento oportuno porque llega el momento de tener que usar estas herramientas y qué bueno que tú las tengas ya ahí para cuando sea necesario. Hoy queremos hablar de nueve maneras de cómo mantener tu relación lejos de las redes, lejos de las redes sociales. Ocurre que cada vez escuchamos más cosas, señores, más casos de parejas que tienen inconvenientes, de parejas que terminan, de parejas que tienen el conflicto y no solamente que lo escuchamos de lejos sino que a veces no tomamos el tiempo y lo vemos como una película, como una serie en nuestras redes sociales porque nosotros mismos nos hemos encargado de dar a conocer nuestra intimidad, de dar a conocer nuestra vida cotidiana en la relación. Muchas veces como excusa para justificarnos a la hora de tomar una decisión en la cual nosotros delegamos o pasamos total responsabilidad a nuestra pareja y simplemente se trata de algo que nosotros mismos no pudimos manejar desde el principio, no nos dimos cuenta de alertas que se iban dando y simplemente pues las pasamos por alto. Es importante que ustedes sepan que nosotros como matrinobiasgo tenemos un espacio destinado a esos novios, a esas personas que quieren unirse en matrimonio, esas personas que están listas para empezar una vida junto dentro de un techo, en una casa, en un lugar de ustedes dos y que se llama 12 pasos hacia el matrinobiasgo. Hay cosas que uno no se da cuenta, hay cosas que uno verdaderamente no toma en cuenta o no tienen nuestra prioridad en el momento de un enamoramiento, en el momento de salir como novios, en el momento de una preparación de boda, de save the date. O sea, ya nosotros nos metemos en esta magia en la que los medios nos han acostumbrado porque cada vez hay más cosas que hacer. Hay que hacer una reunión, una sesión de fotos para que guardes la fecha y no te comprometas para que estés con nosotros en ese día importante. Hay que hacer la selección de los vestidos, hay que ir a buscar el lugar, hay que hacer una cena para decirle a mi gente que va a ser mi cortejo nupcial, hay que hacer la cena de despedida con los amigos. Y entonces, señores, hay muchas cosas que nosotros invadimos las redes con nuestra propia vida porque tenemos que subir contenido, nos hemos metido en esa ola de cosas que nos demandan una atención, pero que nosotros ofrecemos de nuestra relación. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, queremos pues darle paso de inmediato al tema de hoy, que son esas nueve maneras de mantener nuestra relación apartada de las redes sociales. Y lo primero es que no entretengas a otros con tu vida. Cuando nosotros hablamos de no entretener a la gente con nuestra vida, señores, es totalmente así. Nosotros vemos que fulano y fulano hoy discutieron, que se separaron porque ya él borró todas las fotos de ella, porque ya ella borró todas las fotos de él, o porque ya empiezan con la tiradera, como decimos aquí de manera popular. Él empieza a decir cosas o ya pone en su estatus que está soltero, ella pone en su estatus que tal cosa, y empiezan a decir, a juzgar, a culpar, a liberarse de responsabilidad. Porque en una relación, cuando ocurre un inconveniente, cuando ocurre algo, los dos tenemos responsabilidad. Muchas veces nosotros no nos queremos dar cuenta de eso o simplemente no estoy preparado para que tú me digas que yo también tuve culpa. No lo quiero enfrentar, quizás por eso muchas veces no buscamos ayuda, porque sabemos que somos responsables de lo que ha pasado en nuestra relación. Y simplemente, muchas veces recogemos nuestro bultico y nos vamos, nos mudamos de ubicación, nos mudamos de relación. Muchas veces sin cerrar ese ciclo, nosotros emprendemos hacia otra relación, y de repente tú te das cuenta de que, oye, pero todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y es que sin querer estás repitiendo un patrón. Cuando hablamos de no entretengas a la gente con tu vida en las redes sociales, nos estamos refiriendo a que ese contenido de tu propia intimidad, no hay necesidad de subirlo a las redes. Usted puede poner una foto porque es muy chulo, claro, estoy en un lugar bonito, estoy en un momento de real emoción para mí que quisiera compartir con mis amistades, pero de manera cotidiana no hay necesidad de nosotros estar subiendo nuestra información y hacernos vulnerables al juicio, hacernos vulnerables al consejo no pedido, porque muchas veces hemos dicho que todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer, aunque esa persona no lo esté haciendo en su propia vida. El consejo es lo más fácil que la gente tiene listo para dar a otra persona y muchas veces no toma en cuenta cuáles son tus verdaderas necesidades. El que te dice tú tienes que hacer tal cosa y no te ha preguntado qué es lo que tú verdaderamente quieres, no está tomando en cuenta lo más importante. El número dos será, no dejes que las redes sociales dicten tu accionar, tu futuro, tu caminar como pareja. Muchas veces, bueno, está en tendencia que vayamos a París. Ahora todo el mundo quiere pedir la mano en París. Ah, pero muy bien. Entonces nosotros no vamos a ir a París porque no podemos, pero entonces postergamos ese momento importante en nuestra relación porque ahora todo el mundo dice que hay que pedir la mano en París. Hay que declararse, hay que entregar el anillo en París. Oh, pero bueno, señores, muchas de las cosas que nosotros compartimos en MatriNoviazgo es que no hay un manual específico para todas las relaciones que vaya de acuerdo o que aplique a todas las relaciones porque hay cosas que a mí me van a funcionar con posi en mi relación que a ustedes no le va a funcionar y viceversa. Entonces no puedo yo querer hacer, querer entrar en un cuadro obligado, entrar en mi dinámica de relación, lo mismo que vi en la tuya, por bueno que sea, porque probablemente hay cosas que no encajan en nuestra política de relación, en nuestra dinámica, en lo que a nosotros sí nos funciona. Hay una manera correcta de desenvolverse. Cuando hablamos de respeto, es una regla general. Cuando hablamos de la honestidad, cuando hablamos de la sinceridad, cuando hablamos de la verdad en la relación, son cosas generales, pero hay detalles que a veces nosotros queremos copiar que no aplican a nuestra relación. Al que no le gustan las flores, señores, no hay forma, no le gustan las flores. Al que no le gusta que le llamen con el teléfono abierto porque se siente que tú estás invadiendo su privacidad, no por nada malo, porque muchas veces nos creamos una película en nuestra mente. No le funciona, no le funciona. Quizá ustedes tendrán su momento de conversar y de hablar las cosas transparentemente, pero no va a ser con ese detalle especial que tú quieres llevar obligatoriamente a tu relación. Como tercero, como tercer recurso en este día que hemos traído hoy de nueve maneras de mantener tu relación alejada de las redes sociales, o alejada no, o de la manera oportuna o suficiente para que no te pases, será digno a la tentación de publicar en tiempo real. Pero señores que no van a saber dónde yo estaba, para qué vine, porque todo el mundo tiene que saber, no publiques en tiempo real, no publiques en tiempo real. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de llevar un GPS abierto a todo el mundo y más cuando las personas son, por ejemplo, gente que se han dedicado a influenciar sobre otras personas. Hay gente que vive de eso realmente, pero nosotros como personas normales, como gente sencilla, simple, por más chula que usted tenga sus redes sociales, somos personas ciudadanos normales. No hay necesidad de nosotros ser tan vulnerables al medio y llevar nuestra vida tan a la clara y tan detallada a las redes sociales. Lo que usted dice, imagínate tú, lo que tú guardas, tú eres dueño de eso, pero lo que tú dices ya, tú no eres dueño de esas palabras. El que la escucha y te cita a ti diciendo esas palabras, las usa a su antojo. Ya usted no es dueño de eso que dijo. Imagínate tú de una publicación tuya, la de unas fotos tuyas que tú lanzas de manera pública a las redes sociales. Entonces, trata de no hacerlo de manera actual, no publiques en tiempo real. Otra de las cosas importantes que hemos traído en el día de hoy para que tú manejes ese acuerdo con tu relación versus las redes sociales es el cuidado que nosotros tenemos que tener con los comentarios. Bueno, yo puse la foto. Yo no puedo controlar lo que usted piense porque ese es mi Instagram, ese es mi Facebook, cualquier red social en la que usted se acostumbre a publicar. Pues yo no puedo controlar eso. Bueno, algunas personas tienen sus redes sociales cerradas y entonces solamente tienen interacción con sus conocidos, con sus amigos y familiares. Pero hay gente que tiene sus redes sociales públicas. Y aún un amigo, aún un conocido, si usted publica una foto, ya usted no puede hacer absolutamente nada para guardar cerrada esa información para mantenerla privada. Bueno, pero no me interesa tenerla privada. Probablemente. Pero entonces esos comentarios no deben minar tu corazón cuando te digan, ay, pero tú me dio pasado de peso o tú enseñaste mucho en esa foto en estos días. Acabamos de pasar un tiempo de relax. Aquí en nuestro país mucho sol. La gente sale a la playa. Y entonces suben esas fotos. Se suben esas fotos que muestran un poco más a veces de lo que nosotros quisiéramos mostrar. Y la gente empieza con los comentarios. ¿Qué tú vas a hacer con esos comentarios? Bueno, yo puse mi foto y realmente me da par de dolo que digan, como decimos nosotros de manera popular. O, ¿por qué están diciendo eso? Me están ir respetando. No podemos controlar lo que dicen los demás, pero sí podemos controlar el contenido que nosotros enviamos a las redes sociales de nuestra persona, de nuestra relación. Esos comentarios no solamente lo veo yo, lo ve mi pareja. Probablemente sean incómodos a mi pareja que vea que una persona me está comentando, valga la redundancia, algo que les resulta vibrante, que no le gusta. Entonces ya ese es otro conflicto con el cual usted tiene que lidiar. Y pudo haberse evitado. Otra cosa, la gente que le da like, el que dice algo, ¿por qué fulano todavía te sigue? ¿Por qué fulana le está dando like a tu foto? Un sinnúmero de cosas que no valen la pena y que no son necesarias, y menos en este tiempo, en el que nosotros estamos tratando de buscar un espacio para mantener la chispa viva en nuestra relación. Así que abrir oportunidades para que el otro pueda tener alguna injerencia, alguna influencia, alguna oportunidad de minar en tu relación, hay que tomarla en cuenta. Vamos a la número cinco. La número cinco es no uses las redes sociales para recuperar el pasado. Si tu pareja no te dijo que tuvo una relación con fulana y de repente fulana llegó de viaje y ve que tu pareja, oye, qué bonita, o qué bonito está, qué cosa, qué bueno verte, qué bueno verte feliz. Haciendo comentarios para como que reconectar, o una foto que tuviste, oh, pero tú no me mencionaste que tú tuviste una relación con fulano de tal, con fulano de tal. Hay conversaciones que es mejor tenerlas, ponerlas sobre la mesa, y esa transparencia que se hace necesaria. Pero una relación pasada no es tema de conversación de largo tiempo en una relación. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado que algunos sanan, algunos están en proceso de sanar, algunos ya cerraron bien ese capítulo, y algunos pues simplemente huyeron, como decíamos ahorita, salí con mi bultico y me llego a otra relación. Entonces, es bueno que usted comience de manera limpia en esta relación. Si usted no puede hacerlo de manera individual, que hay muchísimas prácticas que usted puede llevar a cabo, muchísimas herramientas que usted puede llevar a cabo. Si no lo puede hacer de manera individual, busque ayuda, porque se hace necesario y tienes el derecho de comenzar una nueva temporada en tu vida de manera efectiva, que sea buena para ti, que esté limpio ese camino a recorrer de ahora en adelante. Pues en este momento vamos a hacer una pausa para entonces nosotros retomar luego con los próximos tips que hemos traído en el día de hoy y para que ustedes puedan ir anotando y quedarse con esas herramientas que hemos traído hoy. Ya volvemos. ¡Gracias!